Bueno, acá estamos embarcando en el Saladillo, esto es acá en el Swift Vamos por ir a la Rada, un buque Este arroyo está acá en pleno Rosario Esta es la zona de embarque donde salen todas las lanchas Vamos a bordo de la lancha, tenemos que ir hasta Rada Norte, Rosario Así que vamos a ir formando todo trayecto